Si es, trabaja con 5 detectores diferentes incluyendo un detector de masas. Entonces aquí, este, podemos analizar alcoholes, hidrocarburos, drogas, podemos analizar algún tipo de drogas, estrógenos, ácidos grasos, aceites esenciales. O sea, nosotros aquí podemos hacer, esto apenas estamos rostrando la orillita de todo el potencial que tenemos con este quilo. Entonces, ahorita, en la actualidad, lo que estamos haciendo es medir en unos experimentos que tenemos allá en colaboración con el Campo Laguna de Bilifapa y Matamoros, pusimos varios tratamientos en testigo con fertilizante químico, con composta, con estiércol. Entonces, los pusimos en el suelo normal, como son los sistemas de producción. Y ahí lo que hacemos es que pusimos unas camaritas invertidas, y en esas camaritas traen un sector, que es un tapón de plástico, le metemos una jeringa y tomamos una muestra. Esa muestra la traemos aquí en estos, en estos, este, hacemos, hacemos vacío primero en estos frasquitos y metemos la muestra que extraemos de ahí, de cada uno de los tratamientos. Metemos la jeringa, la metemos aquí al dermatógrafo de gases, y ahorita estamos midiendo la concentración de metano y de CO2 que se están emitiendo en los diferentes sistemas de producción. Y en, pues yo creo que en un mes más, vamos a poder también tener un detector de óxido de nitrógeno. Entonces vamos a ver cuánto nitrógeno se está yendo en la atmósfera. ¿Cómo lo tuvimos en la atmósfera normal? ¿Sería más en lo mismo parecido? ¿Cuál es el efecto de casi 7 minutos? ¿Todo eso ya? ¿El día de los 20 años? ¿Sí? ¿Los recubriantes y la fertilización que hacen estos dos reglas? Las dos cosas. Las dos cosas. Y ahorita también ya traemos algunos tesistas de la Facultad de Agricultura y Zotécnica de aquí, en donde vamos a medir la producción de metano en los biodigestores también. Entonces ahí, este, me han quedado tanto con estudiantes de la FAS, ya traemos algunos, este, estamos ya empezando ya a tomar algunas muestras para medir cuánto es la eficiencia de los famosos biodigestores aquí de la Comarca Lagunera. Gracias.